Pero como, a ver, mira, primero porque te mando aquí para preguntar, después que me invite un drink y luego vemos y en realidad es cierto, me mando un beso a Rafa. ¿Qué tiene de diferente a la reina con la personalidad? Pues yo creo que yo soy, para empezar, las cuestiones entre los personajes y los actores es que las situaciones, siempre las novelas son extremas, son dramáticas, son como muy difícil que sucedan de repente en la vida real, ¿no? Yo soy, digamos que una parte en cosas parecidas a Ana Paula, en el sentido de lo arrebatada, de lo franca, de lo honesta, de lo apasionada, pero soy a lo mejor un poco más prudente, ¿no? Ante un Rogelio Mantero con un látigo, a lo mejor yo seguiría, ahorita no digo nada y ahí me espero un ratito. ¿Una vez he tenido una relación con la novela? Hasta ahorita no. ¿Cómo está la verdad de la novela? Hasta ahorita no, he tenido relaciones desafortunadas, como todos, pero relación como esas ahorita no. ¿Cómo te sientes con la novela? ¿Es un gran amigo, me da muchísima risa? Es un gran amigo, lo quiero muchísimo y por lo que he visto y por lo que he leído ahorita está en mi cine, se le hizo toda la felicidad del mundo y lo quiero muchísimo. Muy bien, igual te presento ya como siempre. Gracias.